Soy Tatiana Oliveros y esta es una nueva reseña de Cita de Libros. En el tema, en el arte en general, en casi todas sus manifestaciones, la literatura, cine, pintura, música, la adolescencia ha sido largamente retratada. Por ejemplo, hay películas como Lady Bird de Greta Gerwin, en Juno, de Jason Reitman, y en el cine chileno, Claudia Huayquimilla, con Mala Junta y Mis hermanos sueñan despiertos, es un ejemplo de cómo se ha visto la adolescencia en Chile. En la literatura, quizás una de las obras más emblemáticas que trata este tema es El guardián entre el centeno, de Salinger, y en Chile podemos encontrar novelas como Mala Onda, de Alberto Fuguet. La adolescencia es una etapa bisagra en donde muchas experiencias y decisiones que se toman son fundamentales para la vida futura. Y las y los artistas han abordado largamente este tema porque probablemente es en la adolescencia en donde muchos han sentido que sus caminos se han comenzado a formar y han marcado su obra hacia el futuro. Un ejemplo de ello es este libro de Kiriko Nananam, Blue, que es una novela gráfica que destaca por su simpleza, por un retrato muy silencioso de la vida cotidiana. Blue es la historia de dos adolescentes, dos estudiantes, que comienzan a experimentar el amor, se enamoran, viven una tormentosa relación que va desarrollándose a través del libro y es un retrato muy fiel de lo que es el amor en la adolescencia. En Japón, debido a la alta producción de manga, este arte se divide en distintas categorías. Hay uno que se llama Yosei, que está dirigido especialmente a mujeres adultas y las historias que se relatan en este tipo de trabajo son protagonizadas por mujeres y tienen un toque mucho más realista, abordan temas cotidianos, sobre todo el realismo se ve en las relaciones de parejas, que en otros tipos de manga dedicados a mujeres es más fantasioso, es un poco más idealista. La obra de Kiriko Nananam se puede clasificar dentro de esa categoría, la categoría Yosei, y particularmente Blue, que retrata la vida de dos chicas estudiantes que se conocen en el colegio, ellas son compañeras de colegio, y comienzan una amistad que finalmente se termina transformando en una historia de amor, que es una historia de amor que se nota que es tormentosa, como muchos romances de adolescencia, pero lo importante no es tanto la historia, sino cómo Nananam retrata esta relación. El dibujo que Nananam ocupa en su novela es un dibujo muy simple, muy sencillo, monocromático, todo está en blanco y negro, blanco del papel, negro de la tinta. Texto ocupa dos tipografías, a veces unas tipografías que van incluidas en cada recuadro, y las tipografías de diálogo. No es mucho más que eso la novela, pero creo que esta novela, la forma en que Kiriko retrata esta historia, le rinde un gran tributo al cine. Creo que viene desde ahí su forma de narrar. Y es ejemplo de eso, por ejemplo, esta viñeta, en las que se puede ver viñetas en blanco solamente con texto. Nananam recurre a todo lo que puede tener la novela gráfica para crear una hermosa imagen en la que solo vemos un dibujo y también vemos viñetas con texto. El texto se va transformando en un recurso gráfico para narrar una emoción o una sensación o una mirada de las protagonistas. Para la autora es muy importante retratar lo cotidiano para darle realismo a su historia. Por ejemplo, en estas páginas se puede ver como las amigas, una de las amigas le corta el pelo a la otra, y aquí están ellas juntas y comienzan en las otras viñetas a caer el pelo. Cosas muy sencillas, muy simples, del entorno están retratadas con mucha delicadeza por Nananam en esta novela. La historia, como dije, es una historia simple, muy sencilla, pero esa sencilleza, esa simpleza, no solamente está en lo que se relata, sino que gráficamente en las decisiones estéticas que tomó Nananam para retratar, para hablar de esta historia, es lo que hace a esta novela tan particular y tan hermosa. Es una novela que también nos lleva a encontrarnos con los personajes desde su interior, con recursos que Nananam toma de la gráfica. Por ejemplo, cuando el personaje está pensando, después viene una niñeta en negro con unas palabras. Es muy interesante ver los recursos que utiliza la autora para retratar esa subjetividad de sus personajes. En este caso, es muy ejemplificadora esta novela para entender muy bien los recursos de las novelas gráficas. Sí, tengo que decir que la novela Blue está editada en su edición en español en el sentido original de lectura que la creó la autora, que es de derecha a izquierda, porque así se estructuran en Japón, y eso puede ser un poco confuso a la hora de leer esta novela. Sobre todo, no es la única novela gráfica que está editada en este formato, pero en esta se hace un poco más confuso precisamente porque la novela tiene poco diálogo en algunas partes, entonces cuesta un poco entender el sentido y acostumbrarse al sentido de lectura. Y también lo otro que la hace un poco confuso es que los personajes, al ser tan sencillos en sus formas de estar dibujados, a veces se confunden. Uno empieza a confundirse cuál es cuál, porque está protagonizada por dos mujeres y tienen características similares y a veces se confunde un poco. A pesar de todas esas pequeñas dificultades que puede tener esta novela de Kirikonanam, sin duda la belleza de la composición de las páginas de esta novela gráfica y el dibujo expresivo, pero de línea simple, que retrata tan bien la subjetividad de los personajes, son motivos de sobra para embarcarse en la lectura de este manga de Kirikonanam.